Solo falta que tú me desprecies, solo falta que tú me traiciones Pa' quitarme de plano la vida, solo falta que tú me abandones Mis amigos también me dejaron, cuanto amor que me quiere me olvida Solo falta que tú te me vayas, pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo, la ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando, como todas te quieres portar Yo no voy a obligarte a quererme, tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas No es posible ganarle al destino, cuando todo se tiene perdido No es posible olvidar un cariño, que se lleva en el alma metido Yo nací pa' vivir sin consuelo, todo el mundo me hiere y me olvida Solo falta que tú te me vayas, pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo, la ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando, como todas te quieres portar Yo no voy a obligarte a quererme, tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas